Cerca del 5% de los trabajadores ya practicaba habitualmente el teletrabajo en España, pero la actual crisis sanitaria ha hecho que ese número se haya multiplicado para evitar desplazamientos y posibles contagios en los centros laborales. Hoy en el programa Buenos Días Aragón, tres expertos han resuelto dudas sobre esa modalidad de trabajo. Un ordenador, un teléfono, un área de la casa donde instalarse e internet son los elementos básicos para desarrollar el teletrabajo. Lo importante, nos cuentan, es mantener unos hábitos y una rutina para poder resolver la jornada frente a la pantalla. Y sí que también veo importante, porque la salud no acaba cuando te levantas de tu puesto de trabajo, sino que ahora en casa la salud está desde que te levantas hasta que te acuestas. Sí que destacaría las cuatro Ds, dieta, deporte, descanso y diversión. Mezclar el cuidado familiar con el trabajo puede dificultar el cumplimiento de la jornada laboral en casa. Por eso, desde los sindicatos piden que durante estos días se midan otros aspectos como la productividad. Yo valoro y pongo mucho más el tema de la productividad y el producto que utilizas y lo que generas que aquel tiempo que estés dedicado tanto de manera presencial como el que estás haciendo en teletrabajo. Una posibilidad de conciliación y mejora del trabajo que ya analizan desde las empresas para normalizarla y aplicarla en algunos sectores cuando todo pase. Sí que es necesario el articular, el modernizar, el digitalizar, el aprovechar las redes y las nuevas tecnologías para que de esta manera podamos ser más eficaces, más productivos y que de esta manera podamos garantizar un futuro mejor para todos. Un salto tecnológico con el que dicen las pymes puedan estar en la vanguardia y ser competitivas en la industria 4.0. Ya está. Gracias. Gracias.